1.014 directores de centros educativos del país fueron capacitados por el Ministerio de Educación mediante la estrategia 360 grados en el uso de la tecnología en las aulas, una de las prioridades del presidente de la República, Jimmy Morales, quien estuvo presente hoy en la clausura de esta jornada formativa. El plan se desarrollará para potenciar el aprovechamiento de las 17.218 computadoras que el gobierno comenzó a entregar a las escuelas públicas, equipo que lleva instalado un programa tecnológico educativo que mejorará la calidad educativa de los niños, niñas y adolescentes del territorio nacional. Hoy tenemos 16.204 computadoras para estudiantes y 1.014 para cada uno de los docentes que serán los encargados de fomentar el aprendizaje en esta primera etapa, dijo Morales, agregando que ya está planificada una compra de equipo similar para el próximo año. El mandatario también destacó la labor que realizan los docentes en la educación nacional. En el tema de esos cinco ejes, planteamos 12 prioridades, dos de ellas en educación, educación de calidad y tecnología en las aulas. Este apenas es un paso de todos los que tenemos que dar, pero los tenemos que dar juntos. Ojalá, ¿quién colaboró para que eso pudiese ser realidad en abril y en septiembre en las dos jornadas? Precisamente el personal como ustedes, que van más allá del deber. Y por eso hoy les quiero agradecer. Les quiero agradecer porque creo que no estamos sembrando mal el recurso que estamos destinando a educación. Hoy tenemos 17.400, ¿cuántas computadoras son? 16.204 para estudiantes, más 1.014 para cada uno de los docentes que va a ser el encargado en esta primera etapa. Y ya está planificada una compra similar para el próximo año. De veras, yo me siento muy contento de poder decir que tanto en salud como en educación estamos alcanzando las prioridades que nos hemos propuesto. Por su parte, el titular del Ministerio de Educación, Oscar Hugo López, celebró que ahora habrá equipo de cómputo en las escuelas y no solo para poder aprender los paquetes de computación, sino también estará el currículo y las bibliotecas. De manera que hoy celebramos enormemente que van a haber equipos de cómputo en sus escuelas. Y ya lo dijo el viceministro, no solo para poder aprender los paquetes que en computación regularmente aprendemos, sino que ahí viene el currículum, ahí vienen bibliotecas virtuales y desde el celular podrán conectarse ustedes, los otros profesores, las personas de la comunidad que quieran hacer consulta, porque funciona como una intranet, es decir, pareciera que hubiera internet, porque ahí pueden consultar en bibliotecas virtuales toda la información que necesitan. De manera que ustedes ya conocen el equipo y esto va a influir enormemente, no solo en los niños, en las niñas, en los profesores, sino en toda la comunidad si lo usan como debe ser.